¿Qué es la responsabilidad? Va a caer sobre el que toma las decisiones Buenas o malas, no el que ejecuta Y eso quedó muy claro ¿Verdad? No el que ejecuta El que dice, no, vamos haciendo esto Y ya sabes, uno es bueno para regresar rápido Para malo, para bien, pero para regresar Hasta ahí va bien la historia, empezamos a podarla De aquí que llegamos a ese árbol Pasaron muchas desgracias Porque empezamos a podar alrededor Había unos vástagos, se les llama así Se llaman los que dan plátano, ¿verdad? Yo nunca había agarrado un machete Nunca había agarrado el machete, mucho menos Cortado un árbol, ignorancia Grábate las palabras que te estoy poniendo un dato Ignorancia, nunca había agarrado el machete Y nunca había cortado un árbol Y para los que se burlan más de mí Tampoco crecen porque agarró el hacha Y se le fue también, cuando dio el primer hacha Se le fue Éramos involucrados y como Eliseo Pastor quiso darle con el hacha Y el hacha salió volando Y la verdad, yo creo que Dios quería tratar algo con Coque Porque le pasó rozando a Coque Por la cabeza, ¿sabes? No, el hacha no le pegó Hasta ahí voy bien El hacha no le pegó Parece de chiste Pero entre el chiste Me encontraron una buena reflexión Nunca me explicaron Que los vástagos O los de banano Los platanales No es tronco Es pura agua O sea, como mantequilla Entonces yo imagínate Yo de un lado Y lo vi el tronco grueso Dijo unos cinco fuertes Y se cae Y Coque del otro lado Y yo dijo Abusado, prendes Y Coque de este lado Y yo de este lado Con el ancho, con el machete Entonces le doy Y se corta como si Ay, no más oigo Y veo sangre Y se cae Coque Al menos aprendí que tenía Piernas fuertes Porque así le di rezo Y no Fue la cortada como de Medio centímetro de profundo Y unos seis centímetros de ancho Ah, casi nada Casi nada Pequeño detalle Bueno Hasta iba trágica la historia Por no aprender Pero no aprendí la lección Y seguimos adelante En el proceso de tomar el árbol Manuel de Valencia sabía Cómo Y él nos dio Me dio iguales consejos Pero como éramos igual O muy similares de carácter Él me dijo A fin de cuentas vas a hacer lo que quieres Vamos tomándolo como tú digas Me dijo Él me dijo Hay que llevarlo hacia el centro Hay que quitarle follaje Y yo en mi ignorancia Le dije Por si un día quieren cortar un árbol Le dije Cuánto puede pesar el follaje de un árbol Son hojas Pues Uno nos llevó Dos días Y lo llevábamos ya Casi, casi A tumbarlo Casi Casi, casi A tumbarlo A nada Para que te des una idea Esta era la congregación Este es un muro perimetral La iglesia de Querfondo Y el árbol Y el árbol estaba pegado En una barba Pues ese día Hablando de liderazgo Ese día Yo salí Le dije Falta poquito Para tumbarlos Cuánto me ayudan A amarrar una soga Amarrar la camioneta Y empezaba a jalar Y aunque no levanten la mano Varios se dispusieron Varios se dispusieron A jalarle Y ahí estábamos Jálale Y te lo juro Literal El árbol Se pandeaba Yo quedaba A nada De rozar suelo Y se trataba de rezar Te dijo Metamos la camioneta Y en este jalo El pastor me dijo Ya Manuel Ya déjalo así Ya y no es casi lo mismo Ya y no es casi lo mismo Me dijo Vamos dejando Que lo haga alguien bien O vamos buscando Como es Pastor Ya lo traemos Ya está el suelo Ya está lona al árbol Déjeme Va Tércol Jalen De agricultura Jalen Jalen Amarrate Jalen Y se dobla Y cuando pensé que ya Nomás se ve Pum Y que cae el árbol Pero para el otro lado Para el otro lado Cayó Tumbamos un muro Este Quebramos un horno Un horno de macetas Cayeron láminas Cayeron láminas Pero cayó el muro Y cayó el árbol Hubo ¿Hubo tragos? Sí ¿Hubo que pagar daños? Sí Se arrancó la defensa De la camioneta Eso sí La zona muy buena No se No se reventó La soga muy buena No sé quién habrá llevado Creo que era el lado Que le dio una soga muy buena Que tiene Muy buena la soga Se hay que guardarla De recuerdo El árbol cayó Cayó por el otro lado Efectivamente Quitamos el problema Pero las consecuencias Fueron muy graves Un joven lesionado Varios cansados Ampollados Se nos dieron apoyados Esta vez un día antes ¿Van? Con temperatura Yo sí tenía por dar Tres hachazos que dimos Y ya teníamos temperaturas Muy cansados Este Pasaron muchas cosas Y no aprendí la lección Que fue lo peor Yo creo Digo Árbol ya no tumbo Bueno Siempre que dicen Hay que tumbar un árbol Ya no me ofrezco Pero hay cosas Que sigue la tercera Y la necesidad Los va a llevar A un problema gravísimo Aquí es una caricatura Y gracias a Dios No era un diable Para el taller Fue un domingo A un lado del taller De macetas No era un diable No había nadie Y todo terminó Bienes materiales Pero hubiera habido Un cristiano ahí Hubiera habido Alguien en el horno Y le cae ese árbol Creo que hubiera estado Algo grave Por eso lo vamos a contar Como anécdotas curiosas Pero estuvo Estuvo fuerte Y pues ya cae Ya no me hicimos trocitos Y lo dirigimos Para el lado correcto Y pues ya Se acabó de esto La motivación Era muy buena Las ganas las tenía La intención Era muy buena También Pero mezclé Muchas cosas Que no tienen que mezclar A la hora De tomar una decisión Me ayuden A hacer dos preguntas Y ocupo de gente Honestas Y claridosas Y a esta rata Estaba pensando En Max Y en Naomi Para hacer las dos preguntas Bien sencillas Bien sencillas Bien sencillas Aquí Muy fáciles Están estas Y empiezo con personajes Muy De novela No existen Pero yo te pregunto A ti Max Robin Hood ¿Era bueno O era malo? ¿Escuchaste la historia Robin Hood? No lo medites mucho Dímelo Yo sé que Por eso te pregunto A ti Porque vas a decir Lo que en verdad Tú crees Robin Hood ¿Era bueno O era malo? Para ti era malo Naomi Robin Hood ¿Era bueno O era malo? Bueno Ok Sabemos lo que hacía ¿No? Robaba a los ricos Para dárselo A los pobres ¿El personaje del zorro ¿Era bueno O era malo? No, no No que estaba bueno No Que si era bueno Enfújense En lo que hacía No ve la película ¿Alguien que vea películas? Sí, es muy bien No, también hay nuevo Lo de uno reciente Era bueno Naomi ¿Era bueno O era malo? Malo Malo ¿Han visto la película De robo a las alturas? Ah, no quiero No Hazte nada de ahí Por favor No quiero que se ¿Han visto la película De robo a las alturas? No, la verdad Es que es 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 Un gerente De un edificio De una torre de apartamentos Que se topa Con que un hombre Que tenía el penthouse Se robó El retiro De muchos De sus trabajadores Y tiene un Ferrari Arriba En el décimo piso ¿Se ubica ya la película? Sí ¿Quién sí la ha visto? No, le digo Sin mierda ¿Quién la ha visto? Levanta la mano Y es Como de primaria Felipe ¿La acción fue buena O fue mala? No, no Sin mierda No te ha tomado Pero tú dime lo que tú creas Fue mala acción O sea Regresarle el dinero A las personas Fue mala acción Robar Es la palabra correcta ¿No? Al fin de cuentas Lo que hizo fue un robo Y pagó Por unos Un poco de tiempo De cárcel Si tú te vas Al final de las tres historias Habrá gente Que podamos decir Que era bueno ¿Pero sabes cuántas cosas Hacemos con buenas intenciones Que terminan perjudicando Más a las personas Por las cuales las hacemos? Muchísimas Muchísimas Aún como que dirán Ay no, yo cristiano No, claro que sí Ayer le hablaba al pastor Le preguntaba al pastor ¿Cuál debería ser la norma general Para los hijos de Dios? Ser guiados por el espíritu No por los sentimientos No por las emociones No por el resultado Que tú quieras ver O que tú quieras justo Sino por la palabra de Dios Y su espíritu santo Y ese es el problema Voy, me voy Dije bueno Esto es un The Walt Disney Es una película Se ve muy fácil de responder No, me voy un poquito más allá Y aquí creo que vamos a pensar Un poquito un conflicto Pero es Es necesario ser honestos Porque es la manera Que nos damos cuenta Si estamos bien O estamos mal No ante lo que yo pienso Sino ante la palabra de Dios ¿Sí? Ok A todos nos han pasado A muchos que va alguien por la calle Van a un estado Mal ¿Verdad? Un poquito agua Va mal Este, te he hablado Alcoolizado Quizás drogado Y se rime y te dice ¿Me das una moneda? Lo más normal Es que sabemos Para qué la quiere ¿No? No estoy haciendo un juicio Estoy hablando Que hay una Que es muy común Que pase ¿No? ¿Cuántos de aquí Le dan la moneda? Ok ¿De qué depende ese a veces? No me digas De que traigas una moneda Porque normalmente Todos traemos una moneda O ya si eres muy malo Pues te pregunto ¿No? Pues no se la vas a dar Aunque lo vayas bonizar Y se le va a poner un taco No se la vas a dar Pero ¿De qué depende Que se la des O que no se la des? Ok Tú emites un juicio Y tu criterio dice Si él puede trabajar Se la puede ganar Entonces no se la doy Y luego Sacamos cintas de contexto Y decimos ¿La Biblia dice A todo lo que él te pida? ¿A todo lo que él te pida? ¿Cuántos no le dan la moneda entonces? ¿Cuántos no se la dan la moneda? Porque llega en un estado Alcoholizado Drogado Y te pida la moneda Uno no se la da Dos no se la dan Yo normalmente se la doy A menos que Dios me diga No lo des A menos que Dios le diga No lo des Ok ¿La intención cuál es? ¿A la hora de dar la moneda? Tú sabes para lo que la goza O creemos que lo que la goza Creemos Tenemos un juicio Suponemos Para lo que la goza Yo he visto Como el Espíritu No solamente nos salve a los hijos Sino también inspira a los no hijos Cuando tú estás comiendo En un lugar de tacos Y llega alguien y te dice ¿Me das para un taco? Hoy en día ¿Qué es lo que le contestas? Pide O sea no le vas a la moneda Pero ya el Espíritu Si tiene hambre Le vas a saciar su Por el momento Por el momento Por el momento Ahí va a ir un punto muy fuerte Por el momento Le vas a saciar el hambre Tenemos bastantes recursos Para hacer algo más por él Estoy seguro Estoy seguro Más allá de darle una moneda O ofrecerle un taco Tenemos bastantes recursos Y no hablo de dinero Para hacer algo más por él Yo sé que tu mente dice ¿Qué quieres? Que lo invita a la iglesia No va a venir ¿Seguro que no va a venir? ¿Tienes el don de sabiduría Y Dios te dijo Ni le hables Porque no va a venir? ¿Orar por él? Dale un número Y decirle Mira cuando tengas Cuando quieras hacer Jesús le dijo A la samaritana Fíjate lo que Jesús le dijo Tú tienes sed Pero tu sed no es momentáneo Tú tienes sed de algo más Y vaya que no debían de hablarse Eran pueblos que se suponen Que no debían de tener conversaciones Una mujer expuesta Ya lo he dicho A las doce de mediría Cuando tenía una reputación De la jodida No cualquiera se rima Jesús Como era Jesús Tiene su entendimiento correcto Dijo No pasa nada Me rimo Y le dio un consejo Le dio una palabra Le dijo Mira La sed que tú tienes Está bueno Te la vas a saciar Y esconderte Para hacer las cosas Tampoco te vas a saciar Tú necesitas un cambio verdadero Cuando nos hemos tomado Es el tiempo De hablar con alguien Que nos pide una moneda O un taco Y decirle Mira yo te puedo Mi tata Con mucho gusto Pide lo que tú quieras Pero yo quiero darte algo Que nunca jamás Te va a volver a hacer Falta comida en tu mesa De que depende también Pues de que él quiera Cambio de vida De que él quiera Cambio de vida Pero algo muy cierto Es que nosotros No podemos saber Si lo quiere o no lo quiere Nosotros ponemos etiquetas Tirado a la calle No No recibe No Y digo nosotros Porque tú dices Ay Manuel Qué malo eres Bueno A lo mejor soy el único malo En esta congregación Que he llegado con etiquetas Y digo No Es más estaría en Augusto Ni para qué lo levanto Y lo dejo Me conmigo Cuando yo he visto gente Que no se congrega Y llega y les pone La cobija encima Les dejo un tazo De café a un lado Y trato de despertarlos Con un plato de comida Al menos en el lugar Donde están Y les da una palabra Y ese hombre se levanta Y recibe a Jesús Y el día de mañana Lo ves congregándose En alguno de los lugares Y he visto campañas De evangelización Grandísimas 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 Donde aparentemente Lo que uno ve No tienen el impacto Que deberían Comparado con esa persona Que solamente Lleva un café O un desayuno O una cobija La motivación La motivación Hay veces Y lo piso hablar por mí Porque yo me metí En oración con Dios Para que me mostrara Cosas correctas Porque Tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Pero también Tengo mucha ignorancia Las intenciones Muy buenas No siempre son Resultados muy buenos Tengo ganas De ayudar a mucha gente Y me enojo Cuando digo Señor Mándame recursos Es que Yo quisiera darle Afonado Todo lo que necesito Mándame recursos Y Dios me dice Los recursos Que necesitas Para ayudarlo Como en verdad Se debe Ya los tienes Ya los tienes Ya los tienes No pero es que Dices que Tu motivación Tú lo que quieres Manuel es Es momentáneo Yo quiero cambiar La vida de esa persona Lo voy a decir En mi ejemplo Y hoy en día No sé si me voy a explicar En esto Quiero ser muy claro Y si no De verdad Con calma Lo llevamos ¿Cuántas veces Ayudamos Solamente por el instinto Sin un Sin un proyecto Bien específico Sin un fin Y al fin de cuentas Lo que hicimos Fue motivar Algo peor No sé si me voy A ir entendiendo Y eso es porque Nos movemos mucho Por sentimientos Por emociones Y mezclamos La toma de decisiones Con muchas cosas más Nuestra vida diaria La rutina Está llena de pequeñas Y grandes decisiones Unas muy difíciles De tomar Y otras no tan difíciles Lo que quiero estudiar Es que las vuelven difíciles Esta frase La vi en Facebook Y me la pirateé Para aquí Y digo La leí No sé quién la puso Luego le doy Reconocimiento Que alguien me había puesto La verdad No lo recuerdo Y dice ahí ¿Cuántas veces Nos enseñaron El querer Es poder? Bueno A mi mamá Me lo decía Del chiquito No hijo Pero es que El querer es poder Y de hecho Me hizo que me aferrara A muchas cosas Que la verdad No Yo siento Hoy después de varios años Que no eran para mí Un ejemplo Yo dije ahorita Y quiero Aquí se hace una corrección Pero Bien divina Yo dije ahorita No No creo En los todólogos Dije yo Ese es mi punto de vista Si hay alguna objeción Con argumentos Aquí Ahorita la platicamos No creo No creo En los todólogos Dijo la pastora Hace rato Y me confirmó Algo Y por eso Eran mis dudas En la iglesia De Cristo Habíamos varios miembros Que tenemos una función Y al juntar la función O varias funciones Es un ministerio Para el servicio Y es como la iglesia Va funcionando Uniendo miembros Hacia arriba Yo creo En el don En el mover El Espíritu Santo Y que Si tú te dispones Dios te puso en la alabanza Predicando O un pandero Sirviendo Haciendo De varias cosas Pero tienes Algún específico En lo que eres mejor Si no Pero eso De querer Es poder O sacar El contexto Y lo digo En el buen sentido De que usted Aferrase Porque usted Todo lo puede En Cristo Jesús Que le fortalece A veces A veces Hasta crean Cierto Mal conducido Cierto orgullo Y luego La ignorancia Nos hace Estarnos dando De tope en algo O no reconocer Que necesitamos La ayuda O el consejo De alguien más ¿Por qué? Porque yo todo lo puedo Que Jesús Que me fortalece Unas de mis tías Me crearon Y me decían Usted todo lo puede Y no chille No llore No manches Cuando supe Que bueno era llorar Dije Ay yo ahí Aguantándome Tanto rato Los ojos rojos Y así ya Para salir Y yo Hacía que temblar Aquí para que se regresara Y no salía Y no salía Y no salía Porque por fin Enseñaba Para que los hombres No lloren O sea Consejos que nos dan A veces por ignorancia El querer no es poder El conocimiento Es poder Eso lo leí En el fútbol Y me quedó bien grabado Y no digo Yo sé que me lo De ser en el sentido De que Si tú quieres Tú puedes Bueno No digo que haya Cosas inalcanzables En el sentido De que dejemos De perseguirlas Sino que las persigamos De la manera correcta De acuerdo al propósito De acuerdo al propósito Muchas veces Dejamos de hacer Muchas cosas más Por estarnos Aferrando A una sola A una sola Entonces El conocimiento Pues aquí El conocimiento Es poder La ignorancia Mata Dice la escritura Que el pueblo perece Porque le faltó El conocimiento O porque lo desechó ¿Cómo lo desechas El conocimiento? Pues no pidiendo consejos Siempre O normalmente Existe alguien experto En lo que tú No eres experto Nacer Una autoridad Como dice la pastora Una autoridad En esa área Pero Al tomar una decisión Que creemos simple ¿Cuántas veces Lo hacemos en nuestro criterio Y no pedimos consejo? Decimos simples ¿Eh? Estamos hablando Del día a día No se matan Y que Ay no Es que no sé Que iba a hacer Simples Del día a día Por vergüenza Por miedo Por ignorancia Porque yo creo Que ya estoy maduro Y yo solo puedo Una decisión Tan sencilla Que alguien Que ya pasó Por esa área Te pueda dar un consejo De acuerdo A lo que estás viviendo A lo que estás dudando En hacer La ignorancia La falta de consejo Dice Proverbios 11.14 Dice En la multitud De consejeros Hay sabiduría Ahora tengo la mano ahí Porque no estoy No les puse las citas Pero no traigo Proverbios 11.14 Si quieres Usar la otra No hay problema Y la otra ¿Y por qué crees Que no pedimos consejo? ¿Por qué crees Que no estamos Acostumbrados A pedir consejo? Porque decidimos Que todas las podemos Y no puedo Orgullo 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 Porque tú puedes Tú puedes Sober ella Y va de decisiones Tan sencillas Yo antes decía ¿Por qué hay gente Que hasta para Hacer de comer Le habla a su mamá No le ha pasado Oye ¿Cuánto chile le pongo? ¿Cuánto le voy cociendo? Porque Quiere hacer las cosas Lo mejor posible Y en una decisión Así de sencilla Como ¿Cómo se prepara un guisado? Pide el consejo A alguien que Tiene la experiencia En hacerlo de esa manera ¿Sabes todo el desgaste Que hay porque Quiere hacer tantas cosas Solas en nuestras fuerzas Y no quiere aceptar Esa ayuda De los demás Y hay veces Que llega alguien Y nada más le mueve No sé Tú estás ahí Peñando un tiro Con el carro No que no prende Estás en el cofre Es que aquí Y llega el interés No era nomás aquí Y todavía le contesta No ya estaba a punto De mover Nomás eso me faltaba Por conectar Nomás eso me faltaba Ya estaba nada De conectarle Pero gracias Pero gracias Así como bueno Multitud de consejeros Hablé para atrás De personajes De ficción Robin Hood El zorro Y esta película Y dije bueno Ahí es fácil decidir A fin de cuentas Sabemos el final De la película Y podemos tomar Una decisión ¿Fue mal o fue bueno? Al criterio Que nosotros tenemos En éxodo Decían hace rato Y Dios me confirmó Esta cita Éxodo 2 Del 11 al 16 Éxodo 2 Del 11 al 16 Es súper Moisés Haciéndola de justicia Éxodo 2 Del 11 al 16 Quiero A ver Ahorita que se paró Kevin Kevin Tú ves En la escuela Que alguien Está golpeando Alguien de tu salud Y supongamos Que tú tienes El físico así Supongamos Tienes el físico bueno Y que te gustan Los trombones ¿No? Tú te metes Dos o tres patadas Al que estaba Padre en tu amigo Si te metes Y la acción Es correcta O incorrecta Vamos a leer esta historia Acompáñame a leer Esta triste historia Aquí con Éxodo 2 Del 11 al 16 Dice Vamos a leer Kevin Dice En aquellos días Sucedió que crece 2 Del 11 al 16 Dice En aquellos días Kevin Sucedió que crecido Ya Moisés O sea ¿Has de cuenta Que tuvo un bar Resiste? Que ya tuvieron Resistencia físico Que asusta Que a veces no sirve Te lo digo Por experiencia Salió a sus hermanos A sus hermanos Y le dio en sus dudas Tareas Eran esclavos Y observó Un egipcio Que golpeaba A uno de A uno de los hebreos Sus hermanos Entonces miró En todas partes Y viendo que no aparecía Nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena Yo creo Porque después leo Otra vez el carácter De Moisés No creo que se haya Hido golpes Con la intención De matarlo Yo creo que Lo que quería Era Su intención Era Detenerlo Y quedar bien Con él El hermano El hermano Esa era su intención Pero pues se le fue Un golpe de base A lo mejor Estaban muy fuertes De él Y ocho con mil dobles No sé Al día siguiente Salió Y vio a dos hebreos Que reñían Entonces dijo Al que maltrataba Al otro ¿Por qué Golpes a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto A ti por príncipe Y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme Como mataste al egipcio? Entonces Lo sé Estuvo miedo Y dijo Ciertamente Esto ha sido descubierto Oyendo a Faraón Acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés Subió delante de Faraón Y habitó En la tierra de Malía Técnicamente Moisés era como No técnicamente Era un hijo adoptado De Faraón Tenemos beneficios Del castillo Y puedes ayudar Más Con el conocimiento Y la dirección Correcta Desde dentro Del castillo Que bueno Sabemos lo que hizo Después Pero puede servir Más desde dentro Del castillo Que desde afuera La decisión De él provocó Que le diera miedo Y corrió A esconderse Fuera al desierto Fuera del lugar De estado La intención Era buena Era salvar A unos hermanos Y el siguiente Dijo Hace lo mismo Acabo que ya funcionó El resultado No fue el correcto No fue lo que Él quería en el momento Aunque después Se vio para su propósito Pero saliendo de ahí La lección No fue entendida Volvió En una injusticia Vio que Había unas mujeres Que se arrimaban A darle comer A sus animales Perdón A darle De beber a sus animales Y eran unos pastores Y ya saben No el hombre Cuando hay el machismo Quítanse de aquí El pozo es de nosotros Y aquí vamos a ver Nosotros primero Entonces él se levanta Y defiende también A estas mujeres Pero hay una parte Que yo decidí No llenar De la escritura aquí Porque creo que es correcto Lo que dice ahí Esta vez no se dejó Ya los golpes Dice que se paró Y las defendió Y en la otra parte Dice que se paró Y se dejó ya golpes Al Al egipcio No sé A lo mejor Usó un labor fuerte A lo mejor Usó un diálogo No sé Hay muchas maneras Correctas de defender Sin necesidad De caer en los golpes Violencia Siempre va a producir Más violencia A lo mejor Tú lo liberas a él Pero ¿sabes qué? Tú lo liberas a él De un enemigo Y el día de mañana Esa persona Se vuelve tu enemigo También Si me explico La intención Es muy buena Debe de haber Acciones que Que produzcan algo diferente Si me preguntas ¿Cuál es? A lo mejor En mi ignorancia Te puede dar Los consejos No sé Pero debe haber gente Que te puede Decirme Yo le he esto Yo le he esto Otro Yo le he esto Otro Y por qué Es bueno estar preparado Porque son situaciones Cotidianas Cotidianas A los que vamos En el carro Nunca es pasado Y ves que alguien va Molestando en el carro Y te da ganas De darle un Jaloncito al carro Para que No O patearle Para que se le quite O sea La intención es Es ayudar a alguien Sin El conocimiento De por qué está siendo Perseguido De por qué Aunque nada justifica La violencia De por qué está sucediendo eso Resulta que a veces Hay compañeros provocadores Que buscan Ese tipo de acciones Y tú no estás acabando Con el mal Lo que estás haciendo Es sustentarle Que su error Va a ser justificado Y que tiene alguien De su lado Para seguir haciendo Lo malo que Él está haciendo Y cada vez que me dan algo Pues corro con mi amigo Kevin Que se mete por mí De todos modos O sea No puedo meter Los medios que sea A fin de cuentas Ahí está Y el Kevin Bien corrido A la secundaria Pero el amigo Pues bien firme Más allá adentro De todos modos Primero de Samuel 13 Del 6 Del 14 Primero de Samuel 13 Del 6 Del 14 Saúl Saúl ve que no llega Allí Y dice No, no, no Trágueme los corderos Trágueme lo que sea necesario Y vamos a hacer un sacrificio Aquí para Dios ¿Es malo hacer un sacrificio Para Dios? Hacerle una ofrenda a Dios No, lo malo es que No era la persona correcta Había una ley Que indicaba Que no era la persona correcta Que esa no era Su labor de un rey ¿Sabes qué? Ahí empezó un par de temas Para que le gustara al reinado Peor ahí Yo creo que lo que está Peor Como decimos aquí Es que tener conocimiento Que eso no le tocaba a él Él sabía que esa acción No le tocaba hacerla a él Así que bueno Tomó la decisión De hacerla de todo modo ¿Te ha pasado Que haces algo por alguien Y no quedas bien? Que le tocaba hacerlo a alguien Y no quedas bien? En el trabajo donde estaba yo Me trabajaba varios tiempos En una empresa Había una persona Que le tocaba llegar Y prender todo Los CPU una mañana Que eran servidores Ahí en el aeropuerto Prendía su CPU Y le servía a servidores A tres cajas Al haber 12 cajas Se había que prender cuatro Y como tardaba un rato En iniciar Su trabajo era de él A él le pagaban Por llegar media hora antes Y prenderlos Para que cuando llegáramos Nosotros ya estuviera Todo un sistema operando Un sistema viejo Que operaba de esa manera Entonces yo llegué Y dije Ay este muchacho De ahí llega tarde Y mira En aquel tiempo Era temprano Porque había una penalización Muy fuerte Si llegaba tarde Ya estaba Estaba fuerte Y si llegaba temprano En aquel tiempo Y llegaba yo Y prender los CPU Y cuando llegaba Le decía Ándale Date piensa Porque ve Ya llegas tarde Ya se han prendido Y un día Los prendí Y se quemaron dos Igual que lo largo Me pasó Se quemaron dos Ya empecé a creer Que soy yo Que soy yo En el comercial De que Cuando me divorcé Estabas conmigo Cuando me atropellaron Estaban conmigo Cuando me robaron Estabas conmigo Ya lárgate Desgraciado Se quemaron dos Y llegando Le dije Oye sabes que ¿Dónde no prenden? Y de repente Veo que me andan Hablando a la oficina Y me ponen En acta administrativa Por prender Yo dos CPU Y le dije Espérame Espérame ¿Pero por qué a mí? Si el encargado es fulano Y me dijo Ah pues fulano Nos dijo Que tú ya llegas Y los prendes Sin preguntarle No sabía que tenían Un orden Y había que prender Primero uno Para que operaran Tienen un número Y ya los prendía Si era loco Y funcionaban Pues ya los prendí Se dio igual Nos quedamos Dos horas Sin poder trabajar En el aeropuerto Poder cobrar Que dos horas Le prendían muchísimo dinero Que de qué Pagar el dinero Mi intención Siempre fue ayudarlo Que no lo castigaran Pero es una decisión Que no me tocaba Y recibí una consecuencia Que no me tocaba Pero me la merecía Por la ignorancia Y por no ser responsable A alguien De lo que tenía que hacer Este tema fuerte Ya lo he compartido aquí Segunda de Samuel 6 Del 1 al 8 Segunda de Samuel 6 Del 1 al 8 ¿Todos ubicamos al rey David? Sí ¿Nef? ¿Ubicamos al rey David o no? Sí Ok El de las ballenitas No, ese no es No Ese es otro No era el rey tampoco Dice David volvió a reunir A todos los escogidos de Israel 30 mil Y se levantó David Y partió de Balá De Judá Con todo el pueblo Que tenía consigo Para hacer pasar de ahí El arca de Dios Sobre el cual era evocado El nombre de Jehová De los ejércitos Perdón Que mora Entre Entre Los querubines Pusieron el arca de Dios Sobre un carro Nuevo Y le llevaron De la casa de Abinadab Que estaba En el collado Yusa Yayo Hijos de Abinadab Guiaban el carro nuevo Y cuando le llevaban De la casa de Abinadab Que estaba en el collado Con el arca Y el arca de Dios Representaba la presencia En ese tiempo Ayú iba delante del arca Y David Y toda la casa de Israel Lanzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos De madera De haya Con arpas Santerios Panderos Flautas Y símbolos Era una fiesta Porque iba la presencia de Dios Moviéndose Hacia el lugar Donde él quería llevar A su ciudad De él Si todo Hasta ahí Todo muy correcto O aparentemente O un correcto Porque no Había un modo Había una ley Y una Y una manera correcta De transportar el arca Y él lo hizo Pues con su criterio ¿No? Él dijo ¿No? ¿Cómo que cargándola? No Ahora sí que ponemos Cuatro güeyes Y vámonos más rápido Resulta que los güeyes Imagínate El arca Representaba la presencia De Dios ¿No? Voy a ponerlo Un contexto Que lo entendamos Más así No, no Porque este ya Se ve muy feo Le voy a poner en este Pero no Pero el arca La presencia de Dios Y va Y se va a caer El arca Donde está La vara de Aarón Y todo lo que representaba La presencia de Dios Ahí Y este hombre usa Pues se va a caer Es como si se fuera a caer No sé El pastor Y tú le das la mano Pues es un instinto natural Es un instinto natural Y además cuando tienes Mucha devoción O aparente devoción Por lo que está ahí Y digo aparente Porque No sé si él no sabía O si se siente ignorancia O si fue un instinto natural El querer sostener Lo que se va a caer Como hemos tenido muchos A veces te hago una estufa Y ves que se va a tirar Y tú lo agarras Y se te olvida Que tenés ahí 10 minutos Y ahí está el quemadón Que te pusiste Y lejos de parar un daño Te quemaste Y tú lo jalaste Y aventaste más agua Y hiciste un desparradero Y en afán de curar Con la ignorancia Hacemos muchas cosas malas Este hombre toca el arca Y dice que De manera inmediata Cayó fulminado Muerto Si yo nomás leo este pedazo Digo No manches Pero Pero Dios ¿Qué onda? Pues si su intención es buena Además te diría Que se iba a caer tu arca Y que la detienen Y lo matas Todavía La intención era buena El modo no era correcto Aquí no le dijeron De chiquito Te quemaste Ponte mostaza Ponte frijoles Una telita de cebolla Cuando vas a un curso De frijoles de los cielos Te dicen que la mostaza Es fatal Que lo único que está haciendo Es una hoja de pierna Pero no está sirviendo nada Y mi mamá me decía No metas la mano en agua Porque se te hacen apoyas Y cuando voy al curso Con esperto Y me dice ¿Se quemó? Lo primero que tiene que hacer es Meta la mano en agua Enfríese Pero si me hacen apoyas Pues se las revienta después Pero mi mamá me decía Corre y corre con la mostaza Ay Ay Corre y corre ¿Sabes cuándo me iba a hacer eso? Pero son mitos Que venimos oyendo Que en el dorazo Nos vienen transmitiendo Y los ejecutamos Hasta el día de hoy Hemos oído el dicho De que hay un atropellado ¡Pum! Y te dice Alguien que sabe Te dice No lo toques No lo muevas No lo cargues No lo cargues Pero está media venida Pues no sé Que tengas que hacer Empieza a hacer señas Con las manos Pon un cono Saca un fantasma Y no un fantasma No el charro Otro fantasma Ponlo ahí Debe haber O sea Debe haber De alguna manera correcta Que señale Que hay un accidente Y no sé Para un carro Con intermitente Pero no Lo muevas Pero mi intención Es sacarlo De la vida del peligro No lo muevas Si no era expuesta Se le va a exponer Te lo digo por experiencia Era una fractura Lo paré Y se salió el hueso Y como chico Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está O sea Iba a tener Ahí está Che testigo Nomás era quebradura Se expuso Porque lo paré Y a la hora Que le hice presión En el pecho Pues su intención Fue querer levantar La pierna Y pues se salió El hueso Donde está Dejate todo el hueso Lo que iba a salir 10 mil Se los 50 mil No O sea Mi intención Era sacar Primero dije Y vamos a un punto Clave aquí Vamos a la ignorancia Yo dije Ya conozco a mí Se está haciendo No tiene nada Lo correcto Después de mucho tiempo Dije Fíjate lo que yo Tenía que haber hecho Tenía que haber llegado Y le hubiera preguntado Le hubiera preguntado A José ¿Qué le pasó? Pero mis oídos Se cegaron Es que no le pasó nada Es que no le pasó nada Dile que se pare Que camine Bueno el che morado Pero no se le nota También no crees Que había mucho O sea Asustado Y así se ve igual Y yo también Porque no sabía Nada Fue ignorancia La acción que era Es muy buena Yo quería levantarlo Y cuando llegó La policía Digo ¿Quién lo movió? Y yo Le dije Y yo ¿Quién lo movió? Ay ¿Quién lo movió? Esto de usted Me causa mucho De verdad Cuando lo leo Eso es lo que sigues a entender O sea Dios no podía haber pasado Ese detalle por encima Y haberle perdonado la vida Haberle dicho Bueno No lo vuelvas a hacer ¿Sabes qué producimos? Que no lo vuelvas a hacer Y no hay una consecuencia De por medio Que lo vuelvan a hacer Yo creo Creo porque no lo narra la Biblia Que de ahí en adelante Si el ángel se tambaleaba Todos se volcaban Todos se volcaban No, no la toco Que se caiga De hecho David entendió David dijo No, déjenla ahí Vamos a ver Cual es la manera correcta De transportarla Y nos la vamos a llevar O sea No, no quiero más muertos Porque dice que David se enojó Se quita lo dice David se enojó Pero pues David se enojó Pero no entendió Debe de haber un modo Por algo pasó esto Debe de haber un modo correcto Ok Segunda de Samuel Moviendo el tema De los lesionados Segunda de Samuel 4 Del 1 al 12 Segunda de Samuel 4 Del 1 al 12 Luego que oyó El hijo de Saúl Carner había sido muerto En Hebrón Las manos se le debilitaron Y fue temorizado Todo Israel ¿Quién era el hijo de Saúl? El hijo de Saúl Tenía dos hombres Capitanes de bandas De merodeadores El hombre de uno era Banna Y el otro Recap Hijos de Ramón Veorita De los hijos de Benjamín Porque Veorot Era también contado Con Benjamín Pues los Veoritas Habían huido a Guitán Y moran Allí como forasteros Hasta hoy Hijo Natán Hijo de Saúl Tiene un hijo Lisiado de los pies Hasta ahí Ya no voy a ver la pantalla Porque luego Te pierdo la historia Sí, hijo Natán Sí Pero ¿sabes por qué Quedó lisiado ese niño? No nació lisiado Tenía cinco años de edad Cuando llegó de Jerusalén La noticia De la muerte de Saúl Y de Jonatán Y su nodriza La encargada de cuidarlo Le tomó Y huyó Y mientras sigo huyendo Apresuradamente Se le cayó un niño Y quedó cojo Su nombre Era Mefiboseto Y ese niño Porque tú después lo lees Cuando va a David Y lo buscan Ese niño estaba Enojado con la vida Estaba traumado Le contesta a David Y David quería hacerle un bien Y ese niño dice que Siempre se arrastraba En la arena Me quiero estar por una silla de ruedas Entonces David cuando llega Lo encuentra Postrado en el suelo Y él Su contestación Para mí es Cuando se está enojado Con la vida Le dice Vienes a burlarte de mí Como está burlando un perro Le dice La intención de la noticia Era Salvarlo Que un niño de 5 años Iba corriendo Tropezó Nada más detalle la vida Pero los Los dos pies del niño Se quebraron Hace poquito Venía yo con Dana En la camioneta Y pasé ahí Cerca de la prepa De donde está Como que era prepa 15 Y hay muchos chavos Que se paran en la En la En la parada de camión Y pidiendo rayo Y tú vas a subir Tu camioneta O tu carro Y dices Bueno Súbanse Pero se suben Como abejas En la miel Se traen para un puño Y me orillé Y le dije No, bájense No, 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 bájense Y me dice Apá, pero Sí, no, no, bájense Pero viene el coque Apá, pero viene el coque Que también se baje Le dice Pues por eso bájense Todos Con más razón bájense No, ¿sabes qué? Que arranqué Y esto me voy a adelantar Al final Algo Porque en ese momento No entendía Algo me dijo Y si pasa un accidente Y se volteas O te peguen Y sale uno volando ¿Sabes a quién Se lo van a cobrar? Y me orillé Y me orillé Es más, le salió peor Porque los recogí La parada de camión Y a los 100 metros Los se regresan Y me orillé Y le dije No, ¿sabes qué? Bájense Le dije Es que hago muy riesgos No, papá Nos vamos a ir agarrados No, bájense Le dije Bájense No, que no Y ya se bajaron No, sí Se bajaron Y dijo Que papá Yo todos Dije todos Dejé a Adán ahí Con la caja de chicles La dejé el crucer Y uno con más lapanes Y es un negocio Y este No, Martín Es broma Lo pensaste La caja de chicles Y mal todo No, no, no No, no No te creas No deja a nadie Con la caja de chicles Este Mi intención Dije Le voy a un rai Van a la plaza Iban a la terraza Belén Y dije Por ahí paso Me orillo Pero el espíritu Me dijo No Y yo podía verme Pelear con el espíritu O tratar de adornar Mi 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 disciplina Y decirles A ver Nomás los quiero bien Sentados y agarrados Jóvenes de 15 años Te van a hacer caso Si los tuyos No te hacen caso Que se van a hacer caso Unos que no conocen Te van a hacer caso No, la verdad Los bajé Mi intención Si era dar un rai Podría haber iniciado En el camino Podría haber yo Este ocasionado Un mal Eterno A alguien más Y a mi familia Hablando de infracciones Fui a Vallarta Traer la Rangel Venía mejor Un miércoles Que viva por la iglesia Y en el cruce De Compostela Quien no iba a hallar Sabe que la de Compostela Topan ahí Una gasolina Donde te quedas A los Ah, pues ahí es reciente Donde agarras Ya el camino De las curvitas Ahí estaban dos chavos Con una bolsa Y una guitarra Y yo ya era de noche Venía con Manuel Venía con esa camioneta Y me dijo Manuel No, porque tenemos cosas atrás No hay que dar el rai ¿Para dónde van? Y me dice Para Guadalajara Dice No más que no traer Por que no hay Pues súbanse Entonces íbamos Y yo adelante Y ellos atrás Con las herramientas Todos ahí atrás Acostados encima De la herramienta Todo te sentí muy bien Entrando aquí a Tala O antes de llegar No había dicho A la última casa La última casa de Tala Me paró un federal Y me dice Oye, pero No pueden ir más Ocupantes Que los que estaban al frente Dije Oye, pero no No los llevo copeteados O sea, por no No se empoller No llevo cinco Llevo dos ya acostados Le dije Para no hacer dar cuento Me quería quitar la camioneta Me decía que no O sea, yo no traía La camioneta no estaba corriente Y me decía que no Que lo que yo hice Fue incorrecto Cuando bajé a los chavos Porque los bajé más a ratito Me dice Ya nos habían pasado una vez Me dice los chavos Que habían multado a uno Porque nos dio un ray Ah Dije, ah Me daban ganas De regresarlos a Compostera No porque era mucha gas Pero regresarlos Sí Con un letrero De no les dé right O sea Son Decisiones Tú me dices A mi cabeza Son tontas Son rutinarias Y ahí Manuel O sea Tu instinto te manda a hacer Ya vamos Súbanse Puedes dos manos No pasa nada Una decisión rutinaria Te la voy a poner Algo bien sencillo Jóvenes que van a perder A manejar Pasarle corriente A otro carro Ay es que tal El de los cables Sonándotelo No Tú te paras Y reverseas Te bajas de un pasmote Conectas los cables Pum Le quemaste la compu Ay Manuel No es cierto Si pasa Aquí todo sabe Pasar corriente Correctamente A mi me quemaron la compu A mi Porque mi ignorancia La intención De separarse Fue buena Si Pasarme corriente La mano No Pero Un detalle tan simple Tan simple Conectar un cable O sea Nunca lo pongas directo Tan simple Un error tan simple Un error tan simple Déjame calar a veces De corriente Ay hiciste un puente Ay ya quemaste algo Ay te ves bien frío Si trae Y el carro Que ya lo prende Dos sensores quemados Si nomás era pila Ya ahora Ahora ocupas Tan simple Tan simple Seguimos leyendo Y pasó algo más Más todavía adelante Los hijos pues De Rimón De ahorita Recap Y Vaná Fueron y entraron En el mayor calor del día En la casa de Isbosel El cual estaba durmiendo La siesta en su cámara En su cámara Y aquí la portera De la casa Había estado Limpiando Trigo Pero se durmió Y fue así como Recap Estos dos hombres Recap Y Vaná Sus hermanos Se introdujeron En la casa Cuando entraron En la casa Donde Isbosel Dormía Sobre su lecho En su cámara Y lo hirieron O sea Y lo hirieron Y lo mataron Y le cortaron la cabeza Y habiéndola tomado Caminaron toda noche Por camino De Araba Y trajeron la cabeza De Isbosel A David En Hebrón Y dijeron Al rey He aquí la cabeza De Isbosel Hijo de Saúl Tu enemigo Perdón Tu enemigo Que procurara matarte Estos le dijeron Bueno nos metemos De contramandos A casa Le mochamos la cabeza A alguien Que servía A Saúl Y que consideramos Que es enemigo De David Y a David Le va a dar gusto Así es Ha sido vengado Hoy a mi señor Y el rey Saúl Y de su linaje Y David respondió A Recap Y a su hermano Banan Hijos de Rimón Y ahorita Y les dijo Vive Jehová Que ha revivido Mi alma De toda angustia Que cuando Uno Uno me dio Buenas nuevas Diciendo Me dio nuevas Diciendo He aquí Saúl ha muerto Imaginándose Creyendo Que traía Buenas nuevas Yo le prendí Y le maté En ciclac En pago De la nueva Cuanto más A los malos hombres Que mataron A un hombre Justo en su casa Y sobre su cama Ahora pues No deben negar No deben Mandar yo su sangre De vuestras manos Y quitarlos De esta tierra Y les costó La vida A estos hombres Les costó La vida A estos hombres Toda esta historia Es gente Tratando de hacerlo Correcto Sin tener El conocimiento Guiados por la ira Por el impulso Por el sentimiento Sin preguntar Cómo perciben Las cosas De la otra parte Esto es en el Mijo Testamento En el nuevo Hay muchos Encontré muchas Historias de este tipo En la vida En realidad Hay muchísimas Por razones mayores Tuve que ir A un curso De movilidad De banquetas libres Nunca Dejen un carro Si tapando Nada Línea Nada Son 20 centímetros Que tapa la banqueta Nada Está carísimo Ese asunto Y fui por mi 70% Descuento Y a ver Que aprende Y aprendí Muchísimo Yo te pregunto A ver A ti Las rampas De descapacitados Las de las esquinas Esas chiquitas Un gran desacres Y no No Pues lógico En él A los que lo ocupa Para facilitar Porque es una rampa ¿Sabes cómo lo percibe El minusválido? O la persona Descapacitada Lo percibe Como una agresión Directa Hacia su discapacidad Porque tú le estás diciendo Solamente por dónde Puedes circular O sea le estás diciendo A él No puedes subirte Por ningún otro lado Que no sea por ahí La intención del gobierno De adaptarlas A las maquetas Fue buena Hay una manera Que se llama incluyente ¿Sí? Y lo están haciendo Ahorita en todos lados Es Toda la esquina Está voladita Toda la maqueta Está voladita Para que él decida Por dónde quiere subir Porque Causaba una agresión Hacia el discapacitado Decirle por dónde Puede caminar Y por dónde no La intención del gobierno Muy buena Quería hacer unas rapitas Para que circularan ¿Cómo lo percibe En la otra parte? La intención De esos hombres Es muy buena David no lo percibe No lo percibe De la misma manera David no quería tocar Ni el manto De Saúl Ni el cabello Y estos fueron A mocharle la cabeza A una persona Pero la falta De conocimiento Dice la persona De recursos Si nos hubieran Preguntado Antes de Se evitan mucho dinero Haciendo sus rampitas Porque hay Hay gente especialista En esto Dice Soluciones temporales Vamos Me voy a ir Mucho más rápido Tomar los diezmos O la siembra Que tengo destinada Para la congregación Para ayudar A alguien más Es que El Brasil No tiene nada Que comer No tiene que comer Y Dios Yo sé que Dios Hubiera hecho esto En mi lugar Jesús hubiera hecho esto En mi lugar De verdad Soy el único tonte Que lo pensó Una vez Si tú Tu siembra Hay gente Que sigue diciendo No es que yo No le llamo La congregación Pero yo Diario Se lo doy A doña Juanita Para que se aliviane Suena hasta espiritual Pastor Suena hasta espiritual No es correcto En afán Porque ni siquiera lo logras De proteger a alguien más Quedas desprotegido tú Dijo Jesús En Mateo 22 15 22 Dar al César Lo que es del César Y a Dios Que te vaya bien También le dijo uno Mateo 22 Del 15 El 22 Dios da semillas Que siembra Y para que come Va a haber una Tú dile a Dios Que te guíe Y va a haber una manera De ayudar a esa persona Pero no con lo que es de Dios Pero es que Ya vamos a creer Que no robo Pero es que No lo estoy robando O sea Lo estoy dando A una causa A una buena causa No es así Hecho 5 Del 1 al 11 Un matrimonio Ananías Y Zafira Dice Dice la escritura Que ambos Ambos Coincidieron En vender Una heredad Y entregar Ese dinero A Al hermano De los apóstoles Para que fuera Repartido En la obra De ministerio Pero después Le llegó Un espíritu De adoricia Y dijeron Bueno Ananías Le propuso A Zafira Oye Y si no entregamos Todo Y si entregamos Nomás Dos terceras partes Nos quedamos Con una tercera parte Y decimos Que lo vendemos En 15 Pero lo vendemos En 20 Pues al cabo Que 5 5 no pasa nada 5 menos Pues ni se va a notar 5 menos Y llega Ananías Y es confrontado Por el espíritu Otra vez Del apóstol De Pedro Que lo confronta Y le dice No era tuya La heredad No era tuyo El dinero No era tuya La decisión De venderlo O no venderlo Pero porque Hice su pacto Con Dios Y después Le fallaste Y peor Quieres engañar Al espíritu santo Le dice Y esto Me lo voy a Colgar a mi Aquí como Es como una soga En el cuello Lo que voy a decir Mujeres Bonitas De esta congregación Hasta voy a tomar agua A veces nos ven necesitados Pero es por falta de fe Es por falta de fe Es por mala administración Y coinciden con nosotros En hacer una acción Que no es correcta Si me estoy enfocando ¿Verdad? Que no es correcta Es que tengo apartado Esto Pero era para esto Y más para las cosas De Dios Bueno No pasa nada El micro Los pones Si no hay Ninguno aquí Que bueno Bendito sea Dios Que quede nomás Como un consejo Para las nuevas generaciones Para los jóvenes Que se van a casar Algún día Mujeres y hombres Lo de Dios Es de Dios Dijo el pastor Algo muy cierto Primero Dios Y todo lo demás Que haga fila Yo sé A veces Se nos atoran Un pan Para nuestros hijos Una medicina Y no Es que A ver ¿Cómo? O sea ¿Le compro la medicina O doy esto Para la iglesia? Se oye bien Cree la decisión Se oye bien Cree la decisión Hay una manera Correcta De hacer las cosas La segunda No va a producir Lo mismo Que la primera Y se supone Que estamos muy conscientes Pero en realidad ¿Cuántas veces Lo ejecutamos? Porque también A Zafira Le dieron una oportunidad O sea Ya había muerto Ananías Y le dicen A Zafira A ver Tu marido Vendió en tanto La edad Si A ver Zafira La vendió en tanto Si Pues es que ¿Cómo va a ventilar A María? Pero no sabía Que le estaba No sabía Pero ¿Cómo lo va a ventilar? O sea Lo más natural Es que somos uno ¿Cómo lo vas a poner Aquí delante? No Claro Vas a respaldar Claro que le vendió en eso También le costó La vida a esa mujer Según la de Corintios Según la de Corintios 9 del 6 al 9 Este y una más Y voy a acabar Según la de Corintios 9 del 6 al 9 Dice Pero esto digo El que siembra Es casamente También se gana Es casamente El que siembra Generosamente Generosamente También se gana Cada uno De como propone Su corazón No con tristeza Ni Porque Dios ama Al dado la alegre Yo creo Creo que la compasión Y el sentimiento Y se ve bien feo Pero esto lo ve ahí Y es muy cierto La compasión Y el sentido de lástima Es una motivación Que a todos Nos ha llegado a inspirar Creyentes O no creyentes Se confunde Con la misericordia Se confunde Con Exactamente Ahí me Pero no Esa es Bueno Está un hilo De la misericordia Pero no es misericordia Es lástima Lo que tenemos Es compasión Muchas veces No aplicamos disciplina Por compasión O por lástima Damos por necesidad Es que ya lo voy sufriendo Varias veces No estoy diciendo No le des Si no Dale la ayuda integral Completa Con el conocimiento Con el propósito Con el fin Con la enseñanza Y la dirección De parte de Dios Y al final de cuentas Lo único que les digo es Seamos muy sensibles A dejarnos guiar Por el Espíritu Yo le preguntaba Ayer al pastor Jesús ¿Recibió a los 30 O no recibió? ¿Descendió el Espíritu Sobre él? El Espíritu Santo A los 30 ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega al río Jordán Y es bautizado Dice que descendió el Espíritu Y entonces Empezó a darle poder Para hacerle Todos los milagros Que hacían ¿Cómo se comportó Durante esos 30 años? Pero no tenía el Espíritu Pero sabía Pero sabía Cómo tomar decisiones En su identidad Correcta No se dejaba Guiar por las emociones No abusaba Del poder que tenía Ni de quien era Sabía de quien era No abusaba Porque le digo al pastor Que el único relato Que hay hasta antes Del Señor de Espíritu Es donde dice Que fue al templo Y a pesar de que Estaba compartiendo Cuando llegaron Sus padres Le dijeron Vámonos No dijo No espérame Pues tome una cátedra Los tengo bien entretenidos No dijo Vámonos Y dice literal Enseguida Que el niño crecía En estatura En conocimiento Y en sabiduría Escuchó a sus padres Tomó la decisión correcta No siguió Por sus emociones Dice en Lucas 4 Que enseguida Después de que Jesús Fue bautizado ¿Por qué te digo Que tu mejor guianza Siempre va a ser El Espíritu Santo A pesar de que Te lleva a lugares Donde tú No quieres pasar O no quisieras estar Tiene un propósito Y eso es lo importante De todo Tiene un propósito Tiene una motivación Correcta Es el fin correcto Dice que Jesús Fue guiado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Estaba atento Y fue guiado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Y el conocimiento Por lo que hizo Que Jesús Libraba Esa batalla Completa Porque sale Víctor Eso ahí Porque fue guiado Por el Espíritu Cuando no es guiado Por el Espíritu Por lo más buena que sea La intención Los resultados No son los correctos María le dice María le dice a Jesús En las bodas De Cana le dice Ya no hay vino Y Jesús le dice Todavía no hay tiempo Señora Pero María No sabe ni qué ruido Y le dice Que no hay vino Bueno Comenzamos ¿Sabes lo que empezaba En ese momento? Un reloj de arena Una cuenta regresiva Se activaron los milagros Y el tiempo de Jesús Le quedaron tres años Para hacerlo ahora aquí La intención de María Muy buena Que se luzca Mi hijo No sé Yo estoy hablando De Manuel ¿No? ¿Cuántas veces no les A tú? A ver Tú, tú, tú Ale Tú, Ale Tú puedes Y a veces ponemos A los hijos A hacer cosas Que a ellos No les agradan No, porque a nosotros Nos agradan La motivación Se me acabó La pila Aquí ponía Si tus ganas De hacerlo Te devuelvo A la ley Por el árbol Si tus ganas De hacerlo Están mezcladas Con la ira Como Moisés Con la ignorancia Con la compasión Con la lástima O es simplemente El deseo Sin un propósito Abusado Prende un foco rojo Prende un foco rojo Porque analiza Bien cuál va a ser Resultado De esa acción Amén Gracias por escuchar